¿Qué mirás? ¿Qué mirás, Jero? Bueno, bueno, miro, pero no toco. ¿Y a vos qué te pasa? Chicos, no da encesar acá, ¿entendés? Solo yo soy engrasada, salí en el aula, no podemos, loco. ¿Qué te pasa, sacucha? Que se te parta el eje. Ay, Martín, escúchame, si estás caliente, porque no llegaron a la final, no te la das conmigo. Agárratela con Simon, que por cierto, la felicito, ¿eh? Ah, bueno, che, ¿qué novio cuida te conseguiste, María? Escúchame, necesitamos una bolsa para un par de golpes, ¿no querés venir un ratito? Eh, chicos, ¿se pueden cortar con la pelea, gordo? Sí, por favor, no arreglan nada, ¿sí? Haga como Marchu, que ya arregla todas las bolsas, ¿no? Ay, vos tenés una envidia eso, ¿no? Che, dale, volvemos a la clase. Sí, dale, dale, dale. Eh, eso no le envidio a nada, ¿eh? Ay, si, si, Renata, te estoy mal. ¿Vos crees que te matemos? ¡Sí! 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 Eh, 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 momento, los que quieran tirar guantes, la clase es en el aula, así que se vienen conmigo, los que quieren seguir con la afilada del bailecito, a otro lado, por favor, vamos, vamos para allá, vamos, 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 vamos.